Hola, buenas tardes chicos. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, aunque sea así a distancia. Bueno, pues el otro día os acordáis que habíamos estado viendo de la Ilustración, entonces ahora nos toca hablar de la aplicación de la Ilustración a las ideas políticas. Os acordáis que los ilustrados estaban en contra del absolutismo, así que los reyes absolutistas en el siglo XVIII lo que van a hacer es, bueno, pues coger algunas ideas de la Ilustración que les venía muy bien, porque evidentemente permitían el desarrollo del país, pero sin cambiar todo lo que significaba renunciar a ese poder absoluto. Con lo cual, pues algunos monarcas lo que hicieron fue, pues eso, aceptar algunas ideas de la Ilustración que les permitía el progreso. Evidentemente si el país progresaba y era más próspero, pues evidentemente ellos también su fortuna se iba a ver incrementada. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues lo que van a hacer es intentar modernizar la agricultura, que habíamos visto que estaba en una situación con una baja rentabilidad, van a intentar impulsar también una proto-industria, porque realmente todavía no ha llegado a ser industria, y el comercio. Lo que van a hacer también, pues es realizar importantes obras públicas, cuando veamos el caso de Carlos III, que es este que tenemos aquí, pues veremos esas obras públicas, y sobre todo, pues intentar por todos los medios acercar la educación a las clases más bajas. ¿De qué manera? Bueno, pues creando escuelas, academias y nuevos tipos de estudios. En concreto, Carlos III, por ejemplo, pues algo parecido a lo que actualmente es la formación profesional. ¿Cómo se llamaba este sistema político? Que lo que cogía era algunas ideas de la Ilustración para permitir el progreso. Y por otro lado, dejaba atrás, pues todo lo que significaba esas reformas políticas que garantizaban la democracia. Pues se van a llamar, se va a llamar despotismo ilustrado. Y entre los representantes más importantes de este despotismo ilustrado, pues tenemos a Luis XV en Francia, a Carlos III, aquí retratado por nuestro genial Goya, José I de Portugal, Catalina II en Rusia, o Federico I en Prusia. Algo que resume muy bien cuáles eran las ideas políticas de estos monarcas, el lema que tenían, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Así que hacían todo lo posible para mejorar la calidad de vida de su pueblo, pero sin contar con el pueblo. Así que el pueblo no tenía ninguna acción de intervenir en la política. Así que, bueno, pues estas ideas lo que hicieron fue modernizar los países, traer más prosperidad, pero no limitaron en ningún momento el poder absolutista de los monarcas. Vamos a ver ahora esos cambios en la política. Vamos a ver ahora los cambios en la economía. Y hay nuevas políticas económicas. Vamos a destacar dos. Una no le vamos a hacer mucho caso, que va a ser la fisiocracia, porque se va a dar principalmente en Francia. ¿Qué decía la fisiocracia? Pues que la principal fuente de riqueza era la agricultura, y que para que ésta prosperara y fuera mejor, era necesario que los campesinos fueran los propios propietarios de la tierra. Esta corriente económica realmente, pues bueno, sería como ya os digo, en Francia principalmente. Y su representante va a ser Kessnay. Nos vamos a centrar en la siguiente. Y es muy importante la siguiente porque realmente es la doctrina económica que está hoy imperando. Y que es el liberalismo económico. ¿Quién va a formular este liberalismo económico? Pues Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones. Os sonará porque es uno de los textos que tenéis que comentar en este tema. Consideraba que el origen de la riqueza es el trabajo individual. Y que de esa manera, pues evidentemente todos lo que vamos a intentar es conseguir el máximo beneficio económico. Así que consideraba que para que una nación fuera rica, lo que tenía que pasar es que los individuos, el Estado debía favorecer el que los individuos se enriquecieran. Así que Adam Smith lo que consideraba es que todo lo que eran los intercambios en el mercado debía de ser libre. El Estado no debía intervenir en nada. Así que hablamos de que todo el mercado funcionaba con la ley de la oferta y la demanda. Es esa mano invisible que aparece aquí la que hace que se ajuste completamente el mercado. El Estado no tiene que hacer nada. Simplemente pues garantizar la seguridad y la justicia. Y nada más. Y tiene que haber libertad económica para todo. Para competir con otras empresas, para determinar el precio de los productos, para contratar o despedir trabajadores. Y de esa manera supuestamente lo que se generaba era un ambiente económico muy propicio para la iniciativa empresarial. Y de esa manera también se generaba mucha riqueza. Esa riqueza evidentemente al final favorecía a todo el mundo. No solo a los empresarios. Si los empresarios contrataban a gente, pues esa gente también se beneficiaba. Pues esta es la doctrina económica que está hoy más o menos imperante. El máximo representante de este liberalismo económico hoy en día, por ejemplo, pues es la economía de Estados Unidos. En la cual el Estado intenta no intervenir nada. Y deja pues que sean las empresas, con la ley de la oferta y la demanda, las que regulen la economía. En Europa, pues es una doctrina que se ha intentado implantar en los últimos años, con algunos partidos políticos, que su doctrina económica se basa en esto, en el liberalismo económico. Aunque en Europa, afortunadamente, siempre el Estado interviene en la economía para intentar generar menos desigualdades. Es cierto que este sistema genera mucha riqueza, pero genera mucha riqueza para pocos. Este sistema no redistribuye la riqueza. Así que en Europa lo que hacemos es combinar parte del liberalismo económico con parte de intervención del Estado para ajustar este liberalismo económico que genera muchísimas desigualdades. Pero bueno, en clase lo hablaremos más tranquilamente. Y vamos a ver las transformaciones agrarias también que se producen en este periodo. Como ya hablamos, pues las principales actividades económicas en el siglo XVIII eran la agricultura y la ganadería. La agricultura seguía siendo una agricultura de su existencia, basada principalmente en los cereales. Evidentemente no había mucho regadío y se dependía muchísimo de la climatología. Y las herramientas eran muy rudimentarias. Como siempre, la propiedad de la tierra estaba en manos de los que más poder tenían, en este caso la nobleza y el clero. Pero a partir del siglo XVIII poco a poco empieza a cambiar. Se empiezan a difundir nuevos cultivos que todavía no se estaban cultivando, principalmente la patata, el maíz, si es cierto que se había cultivado ya más. Y poco a poco empezó a modernizarse la agricultura. Veremos que ya va a ser a finales del siglo XVIII, principalmente cuando se incorporen cambios importantes que mejoren la productividad de la tierra y que van a permitir el desarrollo de la industria con esa revolución industrial que veremos en el tema 3. En la artesanía, pues la artesanía seguía controlada por los gremios. Os acordáis que estos venían de la Edad Media, con lo cual la producción artesanal era muy escasa y principalmente se centraba en sectores como el textil, como este que tenemos aquí en esta ilustración, o el metal. Los artesanos, evidentemente, no querían ningún tipo de cambios en la innovación de la producción porque lo controlaban todo, controlaban los precios y la producción. Pero evidentemente la población fue creciendo y era necesario introducir algunos cambios para poder abastecer a la gente de más productos. Así que se desarrollaron nuevos sistemas de producción. Uno de los más importantes va a ser el Domestic System, que consistía en llevar a los campesinos a su propio hogar todo lo que necesitaban para desarrollar una actividad artesanal. El empresario lo que hacía era pagarles un salario, les daba las materias primas, las herramientas y luego comercializaba el producto. Esto lo hacían principalmente para complementar los ingresos. Los campesinos, en el momento del año en el que tenían poco trabajo en el campo, aprovechaban para hacer este Domestic System. Y luego, algo muy importante, que veremos con más detalle, van a ser las reales fábricas. Van a ser talleres impulsados principalmente por la monarquía y en concreto por estos déspotas ilustrados que hemos visto, que se especializaron en elaborar bienes de lujo. Principalmente el mercado al que estaban destinados, pues era a la propia monarquía y a los nobles y a la gente enriquecida. Realmente, pues eran talleres muy grandes, como este que vemos aquí. No llegaban a ser fábricas porque no había máquinas, pero era ya una institución, o sea, una producción artesanal, pues mucho más cercano ya a lo que eran las fábricas. Una de ellas, esta foto como veis es una foto actual, una de estas reales fábricas todavía sigue funcionando, muy cerquita de Atocha, de la estación de trenes de Atocha, que es la real fábrica de tapices, creada por Carlos III y que todavía sigue desarrollando la misma labor por la que se creó. Y bueno, por hoy tampoco vamos a avanzar mucho más, nos vamos a quedar con la guerra de sucesión, que ya la vimos el curso pasado, pero es importante que la volvamos a retomar. Carlos II muere sin descendencia y nos quedan dos pretendientes al trono. Este de aquí arriba, que es Carlos de Habsburgo, y este de aquí abajo, que es Felipe de Anjou. Uno de la casa de los Austrias y otro de la casa de los Borbones. Carlos III, a quien designa heredero, es a Felipe de Anjou, pero el archiduc, una vez que muere, no lo admite y reclama su derecho al trono. Bueno, todo esto ya lo vimos en el curso pasado. De esta manera, pues inicia la guerra de sucesión, en 1701, que tiene como dos vertientes. Un conflicto internacional, que lo que va a hacer es enfrentar a Francia y España, como aliados, evidentemente, porque los Borbones eran franceses, contra una coalición del resto de los países. El Sacro Imperio, que eran los Austrias, las Provincias Unidas, el Reino Unido, Portugal. Evidentemente, no querían que Francia pusiera a un candidato de su familia en el trono de España, porque eso significaba acumular muchísimo poder. Pero al mismo tiempo, de ser un conflicto internacional, también se vivió una guerra civil en España, porque había una parte de España que apoyaba al candidato de los Austrias, y otro que apoyaba al candidato de los Borbones. ¿Por qué había una parte de España que no quería a los Borbones? Porque los Borbones, en Francia, habían llevado a cabo una política centralista. Habían quitado los fueros y otras leyes que beneficiaban a ciertos territorios. Y toda la corona de Aragón, en concreto principalmente Cataluña o Baleares, lo que no querían era perder esos fueros que arrastraban desde la Edad Media. ¿Cómo acabó todo esto? Pues ya lo sabemos. El candidato que se impuso fue el candidato de los Borbones. Así que en 1713, el archeduque Carlos es nombrado emperador, y de esa manera, pues bueno, permitieron que el candidato de los Borbones llegara al trono español. Eso sí, le obligaron a firmar un tratado de paz, y bueno, pues las condiciones de ese tratado de paz todavía hoy en día las tenemos. Es el tratado de Utrecht, y lo que va a hacer Felipe V, primero, es renunciar a sus derechos al trono de Francia, para que en ningún caso un mismo rey fuera rey de Francia y rey de España, y renunciaba a posesiones en Flandes, Italia, como Cerdeña, Nápoles y Milán, a favor de Austria. Entregaba Sicilia y algunos territorios a la Casa de Saboya, y principalmente, y lo que más nos afecta actualmente, pues es ceder Gibraltar a los británicos. Al margen de Gibraltar, también se les estableció, o sea, también se les dio Menorca, pero Menorca lo recuperamos luego un poquito más tarde. Solo esto, pues no, también se les dio ventajas comerciales en América. De esa manera, el gran beneficiado de este tratado de Utrecht fue Gran Bretaña, porque evidentemente esta guerra a ellos ni les iba ni les venía, y esto lo que permitió fue debilitar la potencia comercial de España, que ya estaba en franca decadencia, para beneficiarles a ellos y poner las bases de lo que luego va a ser ese gran imperio marítimo en el siglo siguiente. Aparte de ello, evidentemente, Gibraltar no era porque les gustara el peñón, sino porque era un punto estratégico para controlar la plantada del Mediterráneo. Igual que Menorca, también desde aquí les permitían controlar el Mediterráneo. Como veis, todo estaba pensado para poder afianzar esa gran...